Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busquen, por más que se escondan Tú duermes conmigo, toditas las noches Te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso, borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, y tú no estás conmigo Solo está mi almohada Ella cumbia Cumbia Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Resorteando el final Que triste, no sé todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No olvido Con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Hoy quiero saborear mi dolor Hoy quiero saborear mi dolor Con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir No sabía No sabía Un saludo ¡No!